Richard Tyler Blevins, mejor conocido como Ninja. Jugador profesional, streamer y un punto y aparte para Fortnite World Royale. Tyler nació el 5 de junio de 1991, actualmente tiene 27 años, está casado, es estadounidense y para los que no sepan, Ninja tiene un mundo detrás de sus éxitos. Puede que tú, tal vez como muchos de los que estén aquí, lo hayan conocido por sus grandes jugadas en Fortnite, pero para ser sinceros, ese no fue su más grande éxito. Él inició siendo jugador profesional de muchos juegos y para muchos equipos. De esos equipos está Cloud9, Renegades, Team Liquid y en la actualidad está como perteneciente de Liminucity Gaming. Y remontándonos un poco más al pasado, justamente yo conocí a Ninja cuando era jugador profesional de Halo 3. Al igual que en juegos, también lleva una gran trayectoria en streaming, pero no inició en Twitch, claro que no, Twitch es relativamente joven. Él inició en una plataforma llamada JustinTV. Como ya mencioné, Ninja inició como jugador profesional, pero al momento de iniciar los streams en los cuales se dedicó de lleno prácticamente por mucho tiempo, inició con H1Z1, ese primer Battle Royale, el cual fue pionero para este género. Tiempo después, se trasladó a PlayerUnknown's Battlegrounds, sí, aquel juego el cual fue competencia directa, podríamos decirlo así, de Fortnite, del cual sabemos que terminó despedazado uno a uno, para finalmente saltar al éxito con Fortnite. Justamente tomando como punto esencial algo que ya mencioné, Ninja puso un punto y aparte en el mundo del Battle Royale. Ya sea en la jugabilidad o en la forma en la cual se llevaban a cabo eventos especiales para dicho juego. Sumando consigo más seguidores al donar muchas de las ganancias que se recaudaron en uno de los primeros eventos llevado justamente en Las Vegas sobre Fortnite. Y con una subida tan rápida, obviamente el putazo al caer es más fuerte. Muchos pronosticaban el final de Tyler, pero justamente por la misma fama y por lo mismo que le llevó a ser tan grande, descuidó completamente su habilidad y nivel de juego. Esto trajo que muchos jugadores se posicionan a la par o superior a él. Por ello, Ninja llegaba a impactarse y a molestarse bastante con jugadores que no tenían nada que ver. Y para acabarla de chingar, cuando salió Apex, Ninja fue a jugarlo en directo. Esto le llevó bastantes horas, lo cual hizo que perdiera muchos más seguidores, los cuales solo estaban ahí por Fortnite. Pero como son cosas de la vida y como todos sabemos, Fortnite es mucho mejor. Ninja regresó a sus orígenes, al menos a los orígenes del auge, el cual ya estaba presente. Y pues el tiempo pasará y ya dirás si Ninja sigue siendo lo que era, lo que fue, o si de plano se mantiene como muchos otros. Y pues ya saben, yo soy Trip del Gorila Soviético. ¡Adiós!